A pesar del cambio rotundo que dio en su vida profesional, dejando la farándula por un programa cultural, la guapa Denise Angulo se encuentra muy feliz, pues ya terminó de grabar la segunda temporada de Pluri TV. Estoy esperando ya también con ansias que salga al aire, ya probablemente a inicios del año que viene sale y en eso estamos. ¿Pero será que estará en una nueva temporada? No estamos seguros si va a haber una tercera temporada y el éxito de ese programa o bueno el fuerte de lo que caracteriza Pluri es que como es un programa cultural que habla de la variedad y la diversidad que hay en el país, tienen que ser presentadoras afros, montubias, mestizas, indígenas, entonces por ahí puede ser que continúe, si es que continúe el programa y si no pues vamos a ver que me depara el 2016. Le pregunto eso porque nos llegó un subido al avispero de que usted ya no estaría en la nueva temporada, que grabaría la primera, pero que en la siguiente, la primera, la segunda temporada, obviamente con usted, pero que en la tercera temporada no estaría más. ¿Es cierto esto? Te cuento que me gustó muchísimo hacer Pluri, me encantó una experiencia maravillosa donde he tenido la oportunidad de aprender, de conocer más sobre el país, pero hay que ver, hay que ver. Tengo muchos planes también a futuro, pero por ahora no tengo apuro en grabar una tercera temporada ni nada. Por ahí se dijo que sí, que los capítulos aún no salen, que por qué todavía no sale Denise y ya terminó la temporada, pero le deja claro a la gente que sí va a salir y ahora en enero. Te cuento, lo que pasa que como es un programa que se puede reprisar, obviamente yo creo que como nosotros hablamos en la televisión sabemos cómo es este negocio. Ya se va a acabar el año y yo creo que no es conveniente para ningún medio porque va a salir en varios canales de nuestro país, poner, mandar la temporada nueva a finales del año que queda, o sea, queda que un mes quedaba. Entonces, obviamente ya empezar a salir, ya terminé, grabé 180 programas. Mira, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que cuando la gente habla sin ver lo que realmente ocurre, es válido que caigan en la ignorancia y que comenten cosas sin saber. Ya cuando tu trabajo es la mayor prueba o es el mayor testimonio de tu preparación, ahí caes todas las bocas. Querida Denise, ¿y en caso de que no esté en la tercera temporada, se arrepiente así de haber renunciado a su canal anterior? No, claro que no me arrepiento, o sea, es que esa es una de las cosas que yo creo que me caracteriza, nunca arrepentirme de las decisiones que tomo. No hay nada de que quejarse, siempre las oportunidades se presentan, siempre las cosas traen algo bueno. Mira, yo renuncié acá, me está yendo excelente, gracias a Dios con la gente que estoy trabajando en Pluriteve, ya grabé la temporada. Arrepentirse de las decisiones que uno toma no es la mejor salida en caso de que las cosas no se den como yo quiero. ¿Será que la vemos nuevamente dando farándula en una revista familiar o quizás en algo deportivo? ¿Usted es una chica fitness? ¿O en alguna otra faceta? Yo soy honesta, me encantó hacer farándula, siento que es algo súper chévere, pero como que yo no tengo tal vez esa malicia para por ahí destruir o meterle un poquito de picante. Yo siento que lo mío es como que algo un poquito más light. Para el matinal, Will Mendoza. Vamos.